Mantenerse invicto y aumentar su distancia con quienes le persiguen es el propósito que tiene el equipo de Cartagines que este miércoles a las 7 de la noche recibe a Punta Arenas. El Cartagines recibe este miércoles a Punta Arenas como líder invicto del torneo. Eso sí, los grumosos suman dos empatas en sus últimos dos juegos, por lo que buscarán volver a la victoria y despegarse así de sus perseguidores. El técnico espera un partido muy complicado por cómo llega el rival. Ningún encuentro ha sido fácil ni ninguno va a ser fácil, todos estamos luchando por algo, todos estamos queriendo puntuar, así que Punta Arenas viene en una situación complicada, nosotros igual. Los porteños son la otra cara de la moneda, en la tabla por el no descenso son penúltimos superando por un solo punto a San Carlos, por lo que a los chuchequeros les surge una victoria. Es un partido difícil, pero nosotros estamos urgidos de ganar en cualquier lado, así que tendremos que ir a sacar los tres puntos como sea, respetando a Cartago que lo está haciendo bien, pero necesitamos oxígeno así que tenemos que ganar como sea. El partido entre Cartagines y Punta Arenas se jugará este miércoles a las 7 de la noche en el estadio Feyo Mesa.